La corresponsabilidad de Gremial lo estamos trabajando con la ministra Gauto. La semana pasada el ministro Ortega mantuvo una charla y una conversación con ella. Esta semana se iban a juntar y también sé que el gobernador va a poner todo su trabajo en Buenos Aires para poder explicarnos de cuál es nuestra preocupación y nuestra fortaleza que se cumpla la inclusión social en el blanqueo de los obreros rurales. ¿Por qué? Porque va a ser el blanqueo para los permanentes, para los temporarios, tanto en el sector de productores como en el tema de secadero. ¿Hay un relevamiento ya realizado con respecto a cuántos estarían en condiciones de ser blanqueo? Nosotros pedimos que sean la totalidad de los obreros rurales. Nosotros no podemos, ¿no es cierto?, todo aquel que esté trabajando como obrero rural, como tarefero en los secaderos y en las chacras, ¿no es cierto?, brindando el tema de su trabajo como tarefero de yerba mate, tiene que estar en esta inclusión social. Lo que pasa es que Buenos Aires entiende que al estar en un peso con 70, es como que ahí también entraría ese blanqueo. Y es lo que nosotros le tenemos que hacer entender a Buenos Aires, que eso no es la inclusión social dentro de nuestra provincia, porque el 1.70 es un precio, es una lucha que se llevó con todo el acompañamiento del Estado Provincial, pero necesitamos más el convenio de la corresponsabilidad gremial.